Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió Y en tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrán noches de cielo Entra en mi vida, yo te lo juro De luego, te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar De luego Cuando sientas tristeza Cuando hay un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Yo siempre te he amado Yo siempre te he amado Y amonestaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Prometo mi amor Prometo mi amor Que tú ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón No volverá a llorar Se siente tristeza Tu corazón Tu corazón Siente tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sabes No pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes No dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Sabes Sabes No pido nada más Que estar entre tus brazos Usted se me llevó la vida Y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos El dolor con esta angustia Y esta pena Y esta pena Usted No sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted 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 se me llevó la vida Y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea Aquí ahí está pero no siente Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Ven a mi dulce amor Ayúdame a cambiar este destino Sálvame por favor Que tengo el corazón partido en dos Dame en dos Quiero más De esa bendita forma en que me miras Solo tú, solo yo Caricias que me roben la razón Amame Acércate y amame Regálame de a poco tu calor Atrévete a mi amor No tengas miedo Y solo Amame Ahora y siempre Amame El mundo se inventó para los dos No tienes la pasión No tienes la explicación Un día más Se llena de color Y tú vendrás Llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás, dándome un amor real Siempre tan natural, lleno de libertad, lleno de edad Eres tú quien sabe bien lo que es amar Vivir, disfrutar, reír, cantar y dar sin preguntar Eres tú quien sabe bien lo que es amar Amor 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 Amor